Vamos a dar inicio a nuestra reunión número 380 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana desde que comenzamos en el año 2011. Le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Gerente Municipal, señor Sergio Mesa Salazar. Presente. Secretario Técnico del Comité de Seguridad Ciudadana, señor Augusto Vega García. Presente. Su Prefecta Distrital de Miraflores, señora Blanca Basantrucios. Jefe de la División de Lucha contra la Violencia Familiar, coronel PNP, Manuel Roncaya Durán. Comisario de Miraflores, comandante PNP, Wilson Villalobos Olor Teguí. Jefe de la de BINCRI, Miraflores, San Isidro y Lince, comandante PNP, Antonio Lamadrid Aliaga. Jefe del Departamento de Turismo y Representación, el Superior Edwin Jiménez. Jefe del Departamento del Tránsito Sur 1, comandante PNP, Jorge Chávez Ocaña. Jefe del Escordón de Emergencias Sur 1, en representación, el Mayor Julio Sánchez. Comisario de San Antonio, en representación, el Alferes Erick López. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores, 28, en representación, el Capitán Jorge Arias. Fiscal Provincial de la Primera Fiscalía Penal de Miraflores, doctora Yane Bernal Oaiza. Doctor Julio Almeida Quintana, juez del Tercer Juzgado de Paz de Trao Barranco y Miraflores. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carreras Sarabia. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Bertín Díaz Agostinelli. Director General del Hospital Casimero Ulloa, doctor Enrique Gutiérrez Llosa. Directora del UGEL, en representación, el señor Frisch Torres. Subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres, en representación, el ingeniero Norman Hoyos Rivas. Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos. Al curón, señor alcalde. Muy bien, con el curón reglamentario damos por instalada esta sesión, que repito, es la número 380. Es la penúltima sesión que vamos a tener nosotros como Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, por lo menos presidida o liderada por mi persona. El próximo viernes tenemos la siguiente sesión y vamos ya entonces cerrando algunos ciclos, ¿no? Como conversábamos ayer con un grupo de vecinos en una rendición de cuentas, es parte de los cierres que nos toca a quienes tenemos algún encargo de parte de la ciudadanía. En esa línea, la próxima semana también, que ya es el cierre, vamos a presentar nuestras nuevas unidades de serenazgo. Tenemos 24 vehículos que vamos a entregar a la ciudad. De ellos, 6 son camionetas, unas camionetas modernamente equipadas, unas Mitsubishi, y los otros vehículos son unos automóviles Kia. En los próximos días vamos entonces a tener una flota renovada para lo que es el patrullaje y las labores del serenazgo aquí en Miraflores. Muy bien, dicho esto, vamos a darle el uso de la palabra al señor gerente de seguridad y secretario técnico, Augusto Vega García. Adelante, por favor. Gracias, señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, compro con informar al comité lo siguiente. Mediante una carta de fecha de diciembre en el presente año dirigida al señor alcalde Miraflores Jorge Muñoz, la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio Interior informó que viene elaborando un proyecto sobre características de armas menos letales para el uso del servicio de seguridad ciudadana, razón por la cual se formó un grupo de trabajo denominado un grupo consultivo integrado por especialistas extranjeros y nacionales. Es así que con fecha de 18 de diciembre del presente año, mediante un seminario, se dio a conocer las dos conclusiones que llegaron a la indicada comisión. La primera es que la propuesta establece normas para el uso de tres armas menos letales para la seguridad ciudadana, que son la vara de forma de té, la defensa de goma o vara de ley y el gas pimienta. La escuela de serenazgo debe ser debidamente acreditada por el Ministerio Interior. Son dos conclusiones que llegó a dicha comisión con la finalidad de dotar de armas no letales al serenazgo de todo el Perú. Asimismo, el día miércoles 19 de diciembre, el sugerente serenazgo coordinó con el coronel Vargas Aldonaire, jefe del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, el mismo que se comprometió a apoyar con personal policial para el patrullaje y operativos de motos lineares en la jurisdicción los días jueves, viernes y sábado de la presente semana y la que sigue. Ya ayer también la presencia de ellos se notó en las calles miraflorinas con relación a los operativos de motos lineares que hicieron en diferentes puntos del distrito. En coordinación con la Policía Nacional se ha establecido un dispositivo de servicio con motivo a las fiestas navideñas con la finalidad de mantener el orden público, el normal desenvolvimiento de las personas y evitar hechos delincuenciales en la jurisdicción del distrito de Miraflores. Asimismo, quiero leer una carta recepcionada por la Gerencia de Ciudad Ciudadana que a la letra dice lo siguiente Estimado Coronel Vega, es grato decirme a usted para expresarle un cordial saludo a nombre del doctor Luis Molina Área, alcalde electo de Miraflores y el suscrito como integrante del equipo de proceso de transferencia de gestión 2019 en la Gerencia de Ciudad Ciudadana. En este sentido, siendo necesario continuar con las acciones en favor de la seguridad en beneficio de los vecinos, solicitarle tenga bien en la próxima reunión del 21 de diciembre comunicar e invitar a los integrantes del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana CODICET Miraflores a la sesión de juramentación e instalación periodo 2019 a realizarse en el Salón de Actos del Palacio Municipal de Miraflores el próximo viernes 4 de enero a las 9 horas. Agradeciendo por la atención de la presente, me pido regliendo mis especiales sentimientos de consideración y estima personal a Dul Miranda Milfen, Equipo de Transferencia de Seguridad Ciudadana en la gestión 2019-2022. Eso es todo lo que tengo que informar por momento, señor alcalde. Bien, muchas gracias. Se agradece la intervención. No sé si alguien tiene algo que quisiera comentar. ¿Alguna pregunta para el señor gerente de seguridad ciudadana? No hay preguntas. Le damos la palabra entonces al comandante Wilson Villalobos. Señor doctor Jorge Muñoz Hués, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y miembros del CODICET, vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días. Vamos a dar lectura a la producción de la comisaría Miraflores durante la semana. Se han llevado a cabo los operativos de alta gama, dos operativos, operativos motolineales, dos operativos, identificación de personas, seguimos los operativos de alcoholemia que se realizan los fines de semana. Detenidos, hemos tenido un detenido por daño de materiales, asimismo un requisitoriado también durante la semana. Asimismo la oficina de participación ciudadana viene realizando sus funciones propias, dentro de ellas ha realizado una reunión de coordinación con la Junta de Vecinales, asimismo una ronda mixta, acciones de acción cívica, proyección a la comunidad, una acción que ha realizado el día domingo y una capacitación. Al respecto, quiero informar también que el Comando Policial ha formulado una orden de operaciones, estamos realizando los servicios bajo esta orden de operaciones en donde se ha reforzado a las diferentes comisarías con personal policial para focalizarlo en los puntos de mayor incidencia delictiva o pasibles de que puedan ser, se puedan cometer algún ilícito durante estas fiestas de fin de año. Asimismo se viene trabajando en forma coordinada con la Gerencia de Seguridad Ciudadana, personal de Serenazgo, siempre con una buena comunicación con los jefes del sector a fin de unificar criterios y realizar un trabajo conjunto con la comisaría. Ese sería todo con respecto a... Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud con relación a lo expresado? Le quisiera preguntarle, comandante, ¿qué cosa es una ronda mixta? ¿A qué se refiere cuando dice que... La ronda mixta es el personal policial con los coordinadores de las juntas vicinales de los sectores. Es una ronda. Puede ser patrullaje a pie o patrullaje motorizado. ¿Y eso se ha hecho en qué área? Lo que acá lo realizaba el oficial de patrullaje, todo lo que es el sector 1. ¿En la zona de Santa Cruz? Así es. ¿Y eso se realizó durante un día? Una actividad, una actividad. Durante el... Lo hacen en el día o durante la noche. Una actividad. Muy bien. La percepción respecto de lo que ha sido la semana, ¿cómo la encuentran? El trabajo que se viene realizando, que es la prevención, ha tenido mucho eco, ya que no se han suscitado hechos mayores, como si se llevaron a cabo en el distrito de Surquillo, ¿no? Hemos tenido un robo agravado a dos campistas, pero en lo que es la jurisdicción no ha habido hechos mayores. Yo creo que se está manteniendo la seguridad en el distrito y eso es producto del trabajo de la policía con la ciudadanía y nuestro personal de Gerencia Seguridad Ciudadana, que siempre hay una comunicación como de policía. De acuerdo. Este robo agravado en Surquillo, ¿de dónde fue que se produjo? Este robo agravado se produjo en Domingo Urbén, en el Frontis, un centro comercial, ¿has sido? Fue a dos campistas a las 14 y 15 aproximadamente la tarde. Eso ya ha sido el mayor detalle. Eso es lo que tendría la información. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere interactuar con relación a lo mencionado, o alguna otra cosa de la comisaría? Muy bien. No tenemos preguntas. Le damos el uso de la palabra al representante de la comisaría de San Antonio. Adelante, por favor. Buenos días, señor alcalde. Buenos días con todos. Se va de lectura al cuadro correspondiente de producción de la semana 14 al día 20 de diciembre. Operativos hemos tenido 5 personas intervenidas 387 y como resultado hemos tenido 2 personas intervenidas que venían realizando hurto agravado en las inmediaciones de las avenidas Angamos con Tomás Marzano que luego fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Surquío. Eso viene a ser correspondiente a la semana de producción. Y también comentarles que mi persona, junto con el personal de la comisaría, viene realizando lo que es el control de identidad en diferentes áreas, puntos críticos, zona de cambistas, a fin de que se note la presencia policial de la comisaría de San Antonio. Muchas gracias. La pregunta. Habló de 387... Personas intervenidas. Intervenidas. ¿Cómo se produce esto? O sea, ¿a qué se refiere con intervención? ¿Uno se acerca a un transeúnte y le pide su identificación? ¿O es producto de alguna acción, de pronto de alguna batida, o situaciones de alcoholemia? ¿Cómo se produce esto? ¿Puede explicarnos? Bueno, interdiario se realizan operativos, personas que están transitando, se les solicita su DNI, asimismo se les pasa por el sistema de requisitorias que cada policía tiene, eso sería una persona intervenida en el momento, se les solicita su DNI. Y de estas, dos fueron detenidas por hurto agravado. Que estaban actuando, según ha mencionado usted, en la esquina de Angamos con Tomás Marzano. Me parece que esa esquina ya es jurisdicción de Surquillo, ¿verdad? Sí, es de Surquillo, pero como la comisaría está cerca, nos avisaron, e inmediatamente la policía, la comisaría de San Antonio reaccionó, fue a intervenir a esas, las inmediaciones de las avenidas. Correcto. Yo resalto esto porque son temas periféricos, digamos, al distrito, tanto como lo que ha mencionado también el comandante del accionar con estos cambistas y este acto delictivo que hubo, que fue en Domingo Uruguay en la zona de Surquillo. Pero hay que estar atentos porque, evidentemente, están a un paso de la jurisdicción, ¿no? Entonces hay una alarma que se prende que la delincuencia está rondando o está actuando o puede estar entrando y saliendo del distrito. Esto no es un lugar que está cerrado, sino que es un lugar de paso, un sitio donde la gente suele llegar y salir. Entonces ahí tenemos que ponerle todavía más énfasis a lo que estamos haciendo. Más aún si estamos en época de fiestas, ¿no? Y en época de fiestas hay más comercio, más actividades, más gente en las calles comprando o deambulando o caminando, qué sé yo. Entonces ese es un punto que yo quisiera pedir a las dos comisarías y obviamente también al serenazgo que se redoble lo que es el patrullaje y el cuidado del caso en todas las zonas. ¿Preguntas tenemos sin mesa? ¿No tenemos preguntas sin mesa? Muy bien, entonces gracias al Férez por su intervención. Vamos a darle el uso de la palabra a... ya no sé si llamarlo comandante o coronel, pero hasta ahora comandante, comandante La Madrid. Adelante, por favor. Señor alcalde, tiene usted un buen día. Señor integrante del Comité de Cielo de Ciudadana de Miraflor, buenos días. Durante esta semana la de PINCRI no ha hecho ninguna investigación respecto a personas detenidas, sin embargo, se está tramitando los expedientes que se han retrasado un poco en lo que son provenientes de las diversas fiscalías de Miraflores. Estamos poniéndonos al día, como podemos llamarlo, a efectos de que los ciudadanos se encuentren también en la administración de justicia de manera oportuna. del mismo modo se está haciendo acción de inteligencia sobre un hecho que a través de una denuncia no ni más nos ha llegado. Espero que en el transcurso de la próxima semana se rinda los frutos correspondientes. Básicamente es respecto a la venta de droga en una conocida calle de la jurisdicción. De mismo modo se está haciendo acción de inteligencia y siempre personal de civil sale a los paraderos informales que hay en lo que es Sangamos con Paso de la República a efectos de prevenir sobre los ilícitos que se vienen cometiendo respecto a los falsos taxis colectivos. Durante esta semana no ha habido ninguna denuncia de ellos, sin embargo, en fechas pasadas si ha habido eso. Entonces continúa con esta labor. De mismo modo, personal también de inteligencia viene realizando en búsqueda de información para respecto a los ilícitos que se han cometido y que podría darse un resultado positivo también la próxima semana. Por otro lado, se mantiene una coordinación estrecha con las comisarías tanto de San Isidro de Miraflores como de San Antonio respecto al patrullaje o a la prevención del delito. De todas maneras, el personal de mi unidad viene apoyando en todo lo que se pueda brindar respecto a a las diligencias de ITC que se viene a cabo cuando se comete un ilícito llamése hurto agravado o robo agravado o cualquier otro ilícito en lo que es recojo de huellas dactilares en la escena del crimen. Eso sería todo lo que tengo que informar al señor alcalde. Muchas gracias, comandante. Yo tengo una pregunta que un poco tiene que ver con ciertas costumbres de los funcionarios públicos o de la policía que a veces hablamos con cierta cierta jerga o usando algunos acrónimos. ¿Qué cosa significa ITC? Es Inspección Técnica Química. Antes que me digan pregunto si alguien sabe lo que significa ITC. De repente en la policía sí deben de saber, ¿no es cierto? ¿El señor fiscal también sabe? Sí, también. ¿El doctor, el juez también? No. Si yo pregunto a ver a alguno de los médicos que están acá o gente que está en el sector de educación, bueno, nosotros tampoco, ¿no? Por eso le pregunto. ¿Qué cosa es ITC? Gracias por la pregunta, señor alcalde. En la policía siempre se utiliza dos términos que es uno el ITP y el ITC. El ITP es... Entonces ahora su losario va a tener que crecer. Le voy a explicar. Lo que sé es que la ITP está realizada por el personal por el personal policial que labora en la comisaría o en la oficina en lo que es investigaciones y que realiza una inspección visual de la escena del crimen. Eso estaría referido a lo que es a la ITP, lo que es el pesquisa. Y la ITC está realizada por personal especializado en cursos de criminalística, tanto como el recojo de huellas, los restos biológicos o también si es que se encuentra armas, también el perito que está especializado en lo que es balística forense. Entonces son dos términos que se usa bastante en lo que es la investigación policial, la ITC y la ITP. Pero no responde a alguna sigla en particular o si investigación, técnica, criminal, no sé, estoy inventando, ¿no? ITC significa investigación técnico criminalística. Estábamos más o menos cerca. Entonces ITP investigación técnico policial. Ya, muy bien. Hoy día hemos aprendido todos algo y también los vecinos que nos siguen por Miratv. ¿Alguna pregunta adicional a estos tecnicismos, cosas que tengan que ver con lo que es el trabajo de PINCRI en Miraflores? ¿Alguna coordinación con la fiscalía, con el perjudicial? No tenemos. Entonces vamos a ofrecer el uso de la palabra si hubiese alguna, no sé si el coronel o alguien quiere hacer alguna intervención, con toda libertad. Adelante coronel, por favor. Señor presidente del comité de seguridad ciudadana de Miraflores, buenos días a todos los señores integrantes de este comité y yo quería compartir con usted una información en lo que respecta a la unidad especializada que comando en el tema de violencia contra la mujer. Por un tema de ejecución presupuestal el día 15 de diciembre hemos concluido con la capacitación de 1.136 efectivos policiales de las comisarías básicas de la región policial Lima en temas relacionados en la aplicación de la ley que previene sanciona y erradica la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, ¿por qué no compartir con ustedes también al 15 de diciembre mediante el empleo de cinco equipos móviles de instrucción se ha capacitado en el tema de la ley que previene la violencia contra la mujer a 603 efectivos de las comisarías especializadas de familia que existen a nivel nacional y a 3197 efectivos policiales de las comisarías básicas estoy hablando de a nivel nacional la capacitación ha estado orientada básicamente además del conocimiento de la ley en poder sensibilizar al personal policial en cuanto a la atención y protección a las víctimas de violencia orientada a una respuesta uniforme en el marco de la atención y protección que el caso amerita compartir también con ustedes esta mañana que el día de ayer en horas de la mañana el señor ministro del interior ha hecho entrega de equipos de cómputo de última generación para las ocho comisarías especializadas de familia que existen en la ciudad de Lima asimismo hemos recibido para cada uno de los efectivos que elabora en esta unidad especializada de la policía nacional 300 efectivos radios transmisores receptores para cada uno de ellos o de nosotros incluido el que habla como jefe de la unidad especializada son radios que nos va a permitir estar comunicados y articulados en el momento en que se ejecutan las medidas de protección ante cualquier eventualidad que se pudiera presentar además durante la primera quincena del mes siguiente de enero el escuadrón para la protección contra la violencia familiar que es un equipo que ejecuta medidas de protección ahora en Lima metropolitana y orientado a extenderse a nivel nacional va a ser incrementado con 100 efectivos además de que continuamos a la fecha con actividades de prevención a través de un equipo escénico especializado en sociodramas con que cuenta la unidad que actualmente comando y que continúa sus labores en el siguiente año eso quería compartir con ustedes la policía preocupada siempre en capacitar a su personal y además de capacitar sensibilizar para que el policía brinde una respuesta además de profesional humana en este tema de violencia contra la mujer muchas gracias bien muchas gracias coronel alguna intervención si tenemos dos manos levantadas vamos en orden de edad quien es el más joven ahí si ahí si no ahí si parece parece que pelean más rápidamente vamos a darle el uso de la palabra entonces al doctor por orden de edad al más joven buenos días con todos los presentes bueno a lo comentado sobre el tema de violencia contra la mujer e integrantes de grupo familiar solamente para recordar de que estas medidas de protección que dictan los juzgados de familia que son los que dictan las medidas hacia la mujer como es retiro del agresor que no se le acerque a tantos radios de distancia de la mujer que no le haga llamadas que no que no hagan actos de acoso o hostigamiento o persecución o vigilancia contra ella ante incumplimiento de estas medidas que el agresor ya una vez que hay una resolución judicial del juez de familia donde le imponga estas medidas de protección y estas obligaciones al agresor ante este incumplimiento la víctima puede acercarse y demostrar que se están cumpliendo estas medidas de protección y denunciar el delito es un delito de desobediencia resistencia agravada entonces con las últimas modificatorias que hay ya estaría cumpliendo cometiendo un nuevo delito que es el desobediencia a esta resolución judicial que le ha dado esa orden entonces hacer recordar y hacer de conocimiento a las personas que de repente no lo saben que tienen que acercarse a la dependencia policial correspondiente o a la autoridad correspondiente y denunciar que se están incumpliendo estas medidas porque ya este agresor estaría cometiendo otro delito básicamente para recordar eso muy bien gracias doctor Silva por su intervención yo creo que esto es importante muy importante porque hay gente que nos está siguiendo por las ondas de mira TV y además para el conocimiento de todos los que estamos en esta sala y hay que difundir esa idea o ese mensaje ahora el tema es el lugar donde se tiene que hacer la denuncia de esta situación adversa que se ha repetido tendría que ser la comisaría si es un tema de flagrancia tendría que ir a la dependencia policial a la comisaría pero de repente es un acto que ya se cometió un día anterior podría hacerlo en la fiscalía también y nosotros inmediatamente abriríamos la investigación fiscal para continuar con las diligencias preliminares sobre esta denuncia tenemos dos caminos o ir a la comisaría respectiva o ir a la fiscalía para que esto se pueda orientar ahora hay que tener la suficiente capacitación de nuestro personal y la sensibilización a las personas por una sencilla razón porque a veces cuando hay este tipo de actos la víctima que va y no es correctamente atendida se vuelve a victimizar y eso es lo que tenemos que evitar muchas veces yo he conversado con personas que han tenido alguna situación de victimización diversa no me refiero necesariamente a estos casos de mujer y me dicen cuando voy a plantear una atención como ciudadano o como ciudadana a una comisaría la verdad que el trato no es el más adecuado ¿no? entonces tenemos que tener mucho cuidado y eso tiene que ser parte de una sensibilidad y una capacitación que tenemos que lograr con nuestra gente lo dejo como una cuestión a analizar estoy seguro que esto no está pasando en nuestras comisarías pero de todas maneras siempre es bueno mirar ¿y por qué les digo esto? porque muchas veces nosotros también saliendo del tema de victimización y yendo a temas administrativos como los que tenemos en la plataforma de la municipalidad a pesar de capacitar a nuestro personal a pesar de hacer actos de instrucción a veces hay gente que llega y es atendida no adecuadamente o nos pasa a nosotros cuando vamos saliendo otra vez del ejemplo nos vamos a una institución bancaria o a la RENIEC o a cualquier cosa estoy poniendo como ejemplos y no se nos trata bien ¿cómo nos sentimos? imagínense en el caso de una víctima que no se le trata bien o no se le acoge esa víctima no solamente se siente mal sino se re-victimiza entonces por ahí tenemos que tener muy claro eso y hay que dar las facilidades a mí me preocupa muchísimo si hoy abrimos las noticias en cualquier diario el diario del comercio tiene una noticia otra vez de temas de victimización a mujeres y así estoy seguro que cualquier diario que abramos hoy encontramos alguna situación de esta naturaleza o sea lejos de que nuestra sociedad haya crecido positivamente en ese sentido seguimos teniendo cosas y cada vez de manera más aguda de victimización a la mujer y eso hay que hay que romperlo eso no puede darse estas situaciones definitivamente en nuestra sociedad tienen que cambiar entonces hay todo un trabajo por hacer y un trabajo que tiene muchísimo que ver en el ámbito de la prevención o sea en el ámbito municipal pero también obviamente en el ámbito policial y jurisdiccional para tener una mejor sociedad en ese aspecto creo que esta reflexión siempre es buena buena hora que se haya tocado este punto y que ha generado este diálogo que hemos tenido señor Carrero usted había pedido el uso de la palabra muy buenos días señores miembros del comité señor alcalde próximos a una noche de fe y de esperanza y además en la penúltima sesión del comité de seguridad ciudadana el día de ayer además hemos escuchado los vecinos la rendición de cuentas como vecino miraflorino me siento muy orgulloso de haber asistido el día de ayer y haber participado y haber sentido el calor de los vecinos en esta misma auditorio en esta misma sala y con mucha sencillez vi como se habló de seguridad ciudadana me sentí como vecino muy orgulloso a lo cual me uno a lo que le dijo una señora públicamente la sencillez y la humildad de usted que en estos ocho años deja una flota renovada deja un sistema de central de Arta Miraflores que es una copia que todo el mundo quiere copiar y que ha costado hacerlo y no porque siempre he dicho Miraflores es un distrito rico se hizo de la noche a la mañana no solamente es eso costo trabajo inteligencia capacidad y sobre todo de a pocos y podemos ahora monitorear todo el distrito ya nos vamos dejamos acá el un comité que ha sido ejemplo para todo el Perú también se agradece en esta noche de paz que viene el 24 a todas las fuerzas policiales acá presente al éxito de haber agrupado usted y soy repetitivo a las fiscalías a la Casimiro que dentro de un codice usted ha marcado un ejemplo gracias Jorge Muñoz Vuelas vas a Lima eres un ejemplo de vecino que en ocho años pudiste aportar y dejaste todo acá lo digo hoy no lo digo un día antes o días antes de que sea el primero este mensaje lo traigo en nombre de ayer estuvimos reunidos las juntas vecinales y algunos vecinos un abrazo muy fuerte los éxitos mejores y un deseo personal no solamente ayer la humildad te dijo no me agradezcan a mí sino también a los que colaboran y trabajan con nosotros que hermoso mensaje también permítame un minuto a un funcionario que es callado serio y que está acá presente que es Sergio Sergio gracias te he visto en estos ocho años hemos discutido el alcalde siempre poniendo ahí pero bien me hubiera encantado tener las posibilidades de que el señor Sergio Mesa tenga un tulipán siempre en su solapa un tulipán que identifique Miraflores los tres son vecinos de Miraflores usted ya tiene la insignia acá marcada de Miraflorino y que Sergio en la próxima sesión luzca un tulipán siempre en su solapa donde vayas lo conocí de que era la juventud acá armado a la juventud luego pasaste a ser secretario general gerente municipal hermano de repente te animas y y bien ahí no más gracias por esa excepción señor alcalde y un fuerte abrazo para todos sus funcionarios y empleados de este distrito muy bien muchas gracias señor carrera me acabo de dar cuenta que acaben de hacer un jefe de campaña ¿está bien? eso bueno muy agradecido por las palabras y bueno hay que seguir trabajando como corresponde y hacer las cosas que los ciudadanos esperan de nosotros ¿no? yo en estos días he tenido la suerte o la oportunidad de conversar con mucha gente en las calles y escuchar cuál es el clamor cada uno de nosotros tiene una necesidad en nuestro entorno en nuestro espacio en nuestro lugar ayer en la noche hablaba con una persona de San Juan de Lurigancho que me dice por años donde vivo yo hay esto, esto, esto de carencias y me hacía una enumeración de las carencias que son absolutamente reales y yo pensaba dentro de mí cuál debe ser la respuesta que uno tiene que darle a una persona a un ciudadano que se le acerca a confiarle cuáles son sus necesidades y hay que ser en primer término totalmente honestos y decirle vamos a ver tus temas pero también quiero que sepas que nuestra realidad es esta porque para 10 millones de personas que tiene Lima esos 10 millones de personas cada quien tiene una pretensión o algo que pedir que solicitar entonces hay que dar las respuestas que se pueden que se pueden realmente realizar o viabilizar uno no puede ofrecer cosas que son materialmente imposibles si viene un ciudadano y me dice quiero que no sé me ponga 300 kilómetros de pista en mi distrito le voy a preguntar primero ayúdame a encontrar los recursos o de donde sacamos los recursos entonces hay que ser cuidadosos y hay que responder a las personas digamos con toda la voluntad y con toda la intención de poder hacer las cosas pero también haciéndoles saber qué es lo que se puede hacer y qué cosas es lo que no se puede hacer señor Torres ha pedido la palabra adelante señor Torres Álvaro señor alcalde presidente del COICET Miraflores integrantes de verdad como representante de la UGEL venimos participando en las siete municipalidades y podría señalar creo que lo que marca la diferencia en la municipalidad de Miraflores son las varias buenas prácticas que yo he podido ser testigo en Ciudadanos al Día que también hemos nosotros como UGEL participado y yo de verdad me siento muy orgulloso de Miraflores porque hay alguien quien ha marcado esa diferencia con su liderazgo su decisión política su voluntad política están las normas están las funciones de cada uno de nosotros lo que marca creo la diferencia en este espacio lo dije ya en algunas ocasiones es una gestión pública no mirada desde las funciones que cada uno tiene en su territorio en su oficina o en su en el lugar que uno trabaja sino lo que marca la diferencia es que estamos acortando distancias entre todos nosotros que representamos de alguna forma al Estado y venimos aquí a decir que creo que si es posible articular con el esfuerzo eliminando esos cuellos de botella o puntos críticos para tener una ciudad más segura para tener un espacio público para discutir mejor los problemas de seguridad ciudadana que creo que todos trabajamos de una u otra forma como dijo el alcalde la parte preventiva nosotros como UGEL en el terreno de la educación tenemos también problemas de seguridad interna seguridad externa en la escuela porque somos parte del territorio y una ciudad segura una ciudad saludable una ciudad educadora una sociedad educadora va a ayudar a que los ciudadanos o los estudiantes miren y sean mucho mejor que nosotros al futuro entonces creo que es importante señor alcalde las huellas que usted deja están ahí son buenas prácticas que creo que el que venga lo va a tener que mantener o mejorar en última instancia y esto se está trasladando a diferentes distritos a diferentes confines yo escucho permanentemente las cosas positivas y creo que en realidad yo podría decir creo he aprendido mucho trabajar en equipo y yo lo he llevado y lo he trasladado a la UGEL porque nos cuesta a veces cuando somos gerentes o funcionarios nos cuesta trabajar con el otro aceptar las fortalezas y conocer también la debilidad del otro trascender en buenas prácticas que ayude al ciudadano que sea cada vez de su opinión favorable a la gestión pública que hacemos pues en ese sentido señor alcalde de verdad yo he aprendido de usted y de todos los que estamos aquí que lo fundamental para cambiar nuestro país es trabajar así como estamos aquí de manera horizontal de manera sincera de manera honesta aun cuando no hayamos dejado grandes horas porque esas horas poco a poco se irán resolviendo porque Lima tiene pues infinidad de problemas y yo le digo del sector de educación me da mucha pena yo soy de la sierra yo soy de Apurímac yo he trabajado en la sierra en la selva me da mucha pena que en Lima Metropolitana tengamos colapsado todas las escuelas públicas no tiene cerco perimétrico no tiene servicios higiénicos no tiene las aulas que deben ser mobiliario equipamiento da mucha pena que la educación en nuestro país y probablemente el tema de salud es lo mismo no tenga lo mínimo lo necesario para que arranque y pueda fortalecer ciudadanos tenemos colegios privados que no cumplen la ley no funcionan como debe ser y no dan cuenta de un servicio de alta calidad imagínense que creo que la directora la vez pasada lo dijo los colegios que tienen menos resultados en la evaluación ese que aplica el minero son los colegios privados a diferencia de los públicos entonces ¿qué significa? entonces una ciudad es mirada de lo privado y lo público y creo que a la larga tenemos que acortar esas brechas y de tal manera creo que el Estado sea presente en todo este momento tenemos por ejemplo colegios que tengan su certificado de defensa civil ningún colegio público en Lima Metropolitana tiene su certificado de defensa civil ni el colegio Alfonso Ugarte ni el colegio Juan Alargo que tiene las condiciones imagínense son escuelas que no tienen lo básico para que pueda asegurar una vida segura en esos espacios públicos entonces en ese sentido creo que cobra trabajar en Lima Metropolitana de cara en adelante también mirar el tema de la educación que es otro aspecto importante que desde la de la comuna podemos trabajar y yo agradezco la voluntad que usted ha dado para que desde la Municipalidad de Miraflores tengamos un proyecto educativo local que responda a lo que usted decía y a lo que queremos nosotros lamentablemente no se ha aprobado todavía en sesión de consejo sería bueno pedirle a usted que este proyecto educativo local se le dé alguna forma legal para que el próximo gestor no lo guarde en archivo ya tenemos aprobado el PEL de Barranco de San Luis de Surco se aprueba estos días de Surquío también entonces imagínense creo que todos debemos aunar esfuerzos en la medida de que podamos hacer de una ciudad cada vez mejor cada vez mejor y yo sé que a usted le va a ir bien en Lima Metropolitana yo sé que hay un gran equipo que a usted lo acompaña pero siempre cuente con la UGEL 7 para lo que fuese porque en sí miramos desde la misma forma que tiene que mejorar la educación y tiene que mejorar el país muchas gracias por su intervención que tiene muchos muchos contenidos digamos rescatables sin mencionar nombres pero había un gran pensador y un muy buen político peruano que decía que la verdadera distribución de la riqueza se da en la distribución de la educación y eso es lo que tenemos que lograr todos de alguna manera estando directamente involucrados o no todos creo que tenemos de alguna forma alguna algún punto de contacto con la educación desde nuestras casas cuando educamos a nuestros hijos o a la gente que nos rodea en nuestro entorno con esa visión de ciudad educadora a lo largo de la vida o quienes hacen educación directamente la educación formal en las distintas instituciones pero todos tenemos que distribuir esa riqueza que es la riqueza educativa así vamos a tener un mejor pueblo una mejor ciudadanía un mejor grupo de peruanos y eso es lo que desde donde nos toque estar tenemos todos que hacer hace un momento hablábamos del tema de la no revictimización de las personas que van a una comisaría o a una fiscalía a volver a poner sobre la mesa una situación que han digamos vivido esa situación de capacitar de llevar a las personas de enseñar a las personas que tienen que recibir a quien viene con el problema es parte de una educación también vamos a decir es una educación no formal sino es una educación de la institución para poder atender correctamente al ciudadano pero todos estamos y tenemos que estar en eso en definitiva yo soy un convencido de que las cosas se hacen en equipo la mejor prueba es esto que tenemos acá tenemos una un comité que como toda institución humana tiene momentos muy buenos muy fuertes y hay momentos en que de repente las cosas pueden todavía mejorarse pero lo importante de este comité es que durante sus 380 reuniones ha mantenido un nivel muy parejo muy parejo sobre todo de compromiso de voluntad de búsqueda de soluciones de ver cómo pueden ser todavía mejores las instituciones ayer que rendíamos cuentas hemos visto varias cosas por ejemplo la cantidad de intervenciones que tienen las fiscalías descentralizadas en lo penal y yo bromeaba un poco diciendo cuando los fiscales fueron destinados a Miraflores algunos pensaron que iban a venir de vacaciones pero la realidad es otra han venido a trabajar y a trabajar muy intensamente en esta comunidad veíamos también la cantidad de intervenciones que se han hecho cómo se ha ido mejorando también los recursos y uno de los temas también gratos al final de la exposición era hacer un recuento de todas las cosas que han sido premiadas por terceros no por nosotros porque nosotros podemos a veces caer en una situación de autocomplacencia o de creer que todo está bien que no es nuestro estilo pero podríamos como seres humanos a veces quedarnos en eso vemos por ejemplo en estos años en estos ocho años que tenemos 14 premios de ciudadanos al día y muchos de esos premios son por temas de seguridad ciudadana varios creo que el grueso la mayoría son de seguridad ciudadana si me ayudan a sacar la cuenta se los voy a agradecer pero también tenemos premios de creatividad empresarial tenemos 5 premios de creatividad empresarial creatividad empresarial es una institución que premia buenas prácticas pero fundamentalmente buenas prácticas del empresariado y ahí hemos entrado nosotros ahí hemos entrado nosotros como parte de de los reconocidos entonces también hemos sido pioneros en ese aspecto me comentan que de los 14 7 son premios que están vinculados con seguridad ciudadana o sea la mitad de los premios son de seguridad ciudadana imagínense que orgullo y eso se ha trabajado se ha construido se ha hecho aquí y con toda la gente que hace seguridad en el distrito muy bien muchas gracias por la intervención que nos ha dado pie a este tipo de comentarios los más contentos con los comentarios son los jefes de área que dicen va pasando el tiempo y no vamos a tener que ser escrutados pero no no es así a ver vénganse los 3 jefes de área por favor a la vez acá vamos a ir por área pero pónganse allá para que todos los puedan ver más atrás más atrás no tan cerca si no no los no los podemos ver por ejemplo le pueden estar dando la espalda a los que están al inicio de las mesas tenemos al señor Pinsas al señor Ballenas y al señor Valenzuela que tenemos en las respectivas áreas que cosa creen ustedes que hay de trascendencia señor alcalde integrante del COISEC durante la próxima semana se han incrementado las acciones de prevención de la mano con la policía nacional se están haciendo operativos de identificación de moto lineal con el escuadrón verde así también se incrementó el patriaje con el escuadrón motorizado de los halcones estamos con el advenimiento de las fiestas de fin de año ustedes saben que todas las actividades se alteran también todos están apurados y se están intensificando los actos de prevención en lo que se refiere a los cajeros automáticos a los cambistas que siempre son lugares donde hay vulnerabilidad para los delincuentes eso es lo que tenemos que evitar que sucedan esas vulnerabilidades y ahora hemos ampliado con los agentes bancarios que también movilizan hasta un promedio de 3 a 4 mil soles que también pueden ser presas de estas personas amigos de la gente estamos en eso señor alcalde para que la prevención sea este es un paso adelante ante la delincuencia gracias Juan buenos días señor alcalde representante del CODICET el área 2 por disposición de la sugerencia de serenazgo le da cumplimiento al reforzamiento en diferentes puntos críticos del área 2 con personal de serenazgo y el personal del grupo especial así como el personal de terna que estamos haciendo operativos sin evitar ilícitos así mismo en la presente semana hemos tenido cuatro capturas y continuamos con el mismo ahínco que comenzamos hasta el final muy bien muchas gracias si alguien quiere hacer alguna interrupción puede hacerlo alguna pregunta también señor Valenzuela buenos días señor alcalde integrante del CODICET el área 3 codo a codo con la comisaría de San Antonio estamos trabajando nos está apoyando con personal integrado en la mañana en la tarde asimismo se ha reforzado el servicio en la Aurora con el personal especial y el día miércoles se tuvo una reunión con los vecinos de la Aurora en la casa del adulto mayor a iniciativa del señor Mario García preguntas dudas comentarios muy bien pueden regresar ustedes permiso estamos con espíritu navideño creo hay que ponerle fuerza por favor a las tres áreas estos días por favor estamos a portas de la navidad y va a haber siempre mucha mucha actividad los bomberos van a tener también un trabajo especial ¿no? que esperemos pues no sean trabajos de muchísimo riesgo no queremos eso pero bueno en todo caso hay que estar preparados algún comentario de algún miembro del del comité para que esta reunión número 380 termine siendo cerrada solo le quiero decir al señor Torres que no se preocupe que después que nos ha hecho que no hay certificados de defensa civil no vamos a intervenir yo veía que estaban anotando vamos a sí hacer algún tema de prevención eso siempre es bueno prevención ¿ya? por favor el señor Augusto Vega García quiere mencionar algo y yo después quiero mencionar algo acerca del señor Vega García pero adelante solamente para hacer conocer el tema que se tocó hace un momento de los premios que han conseguido el comité de seguridad ciudadana como tal en 2013 fue ganador con el programa 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana en 2014 volvió a ganar esa práctica se aumentó otros números de buenas prácticas a este programa en 2015 quedamos como una buena práctica no se ganó pero se calificó como una práctica en 2016 ganamos con estadísticas integradas en 2017 con el banco de seguimiento delincuencial en 2018 en la categoría pública pública público la fiscalía en tu distrito y como quedó también como buena práctica el comité de seguridad ciudadana este sistema que estamos adoptando el día de hoy y en creatividad empresarial en 2017 se ganó en la categoría gestión pública regional con el programa 360 grados todo junto por la seguridad ciudadana esos son los premios obtenidos por el comité señor alcalde muy bien muchas gracias yo quiero tomar una sugerencia indirecta dada por el señor Carrera hablando de Tulipán voy a hacer la propuesta que quien recibe el Tulipán por todos nosotros y sobre todo en particular por su labor en estos años sea el señor Augusto Bea García como escucho ese aplauso que es un aplauso de aclamación quiere decir que todos estamos de acuerdo ¿no es cierto? si hay alguien que está en desacuerdo que levante la mano por favor y que sustente su punto de vista en contrario no tenemos ninguna discrepancia ha sido esto un tema de unanimidad entonces la próxima semana le estaremos otorgando el Tulipán de Oro al señor Augusto Bea García y de esta forma damos por concluida la reunión del día de hoy muchas gracias porque en el espíritu navideño tenemos ahí adornos hemos comido un poco de panetón algo de chocolate pero sin perjuicio de eso una feliz navidad para todos ustedes para sus familias para todas las personas que ustedes van a con las que van a compartir en estos días también y sobre todo para nuestra comunidad ¿no es cierto? hay que trabajar el mejor regalo lo que le vamos a hacer a nuestra comunidad es un trabajo bien hecho feliz navidad y todavía no les deseo la aventura para el próximo año 2019 porque nos vemos el próximo viernes muchas gracias